Sí, lastimosamente pues no pudimos anotar lo que teníamos que hacer, pero esto sigue, hay que levantar la cara, sabemos que nos confiamos, pero Dios sabe por qué pasan las cosas y solo quiero agradecer a toda la gente linda que nos estuvo apoyando de principio a fin y pues nada, gracias siempre por el apoyo incondicional. La verdad es doloroso porque uno trabajó todo el torneo para hacer las cosas bien, bueno, lastimosamente hoy no se nos dieron las cosas como queríamos, un bendito gol no se dio el día de hoy, el fútbol así es, no tenemos por qué lamentarnos, luchamos de principio a fin, el balón no quiso entrar, igual jugamos a un gran equipo que se vino a parar muy bien, como te digo, lastimosamente no nos salieron las cosas como queríamos, uno quisiera darle la alegría, la satisfacción a toda esta gente linda que siempre nos vino a apoyar, siempre que lloran los muchachos, pero desgraciadamente el fútbol así es, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, estos son aprendizajes que uno les deja siempre en la vida. No, pues agradecerles siempre por el apoyo que nos brindaron, hoy pues quedamos en deuda, pero créanme, no es por qué hayamos querido, luchamos de principio a fin, como se los digo, el balón no quiso entrar, el fútbol así es, seguiremos trabajando, seguiremos luchando, les pedimos mil disculpas porque no queríamos esto, nos duele como no tienen una idea, pero bueno, hay que levantar cabezas, seguir trabajando, a seguir demostrando que aquí en Tazisco, pues hay buenos jugadores y grandes personas, lastimosamente hoy nos dieron las cosas. Sí, pues la verdad que muy contentos, primero pues disculpas por lo afónico, pero el partido estuvo bastante reñido, jugamos contra un gran equipo que ocupó el primer lugar del grupo de la región, y aquí pues con este grupo de muchachos venimos a tratar de proponer lo que nos convenía, por ahí tuvimos algún par de ocasiones, pero creo que el partido fue más cardíaco, valencian los muchachos, que hay partidos que se ganan con táctica, con orden, y hay partidos que se ganan como los de hoy, con mucha voluntad, con mucho deseo, y gracias a Dios pues logramos el resultado que queríamos para poder pasar la siguiente ronda. Sí, ahorita pues más que esperar, primero pues a descansar un poquitito, nos esperan 11 horas de camino para regresar a nuestras casas, ya les pedí a los muchachos pues que ahorita disfrutáramos en el camino, así que las 11 horas pues gracias a Dios clasificados, que pensemos, y de allá pues independientemente de quién nos toque, pues ya mentalizarnos en el siguiente partido. Sí, la verdad que yo no tenía la oportunidad de conocer Tazisco, me pareció un muy bonito estadio, una muy bonita tribuna, la afición como siempre pues apoyando a su equipo, y yo creo que al final de cuentas eso es el fútbol, una fiesta, un espectáculo, y creo que la gente pues tal vez por resultado del equipo local no salió complacida, pero creo que bastante bien, hemos sentido bastante bien con el otro equipo, por los profes que nos han apoyado en cualquier situación que hemos necesitado, así como nosotros lo hicimos allá en Cabón, ¿verdad? Sí, pues aquí pues pedirles a toda la afición que sigan confiando en los muchachos, tanto a la afición de Tazisco pues que hoy se acaba el torneo para ellos, pero que sigan apoyándolo, tienen un muy buen equipo, la verdad que muy buen equipo, nosotros nos vamos contentos porque le ganamos a un equipo grande de esa categoría, ¿verdad? Y a la gente de Cabón pues desearle que estén todos bien, y que puedan apoyarnos ya el siguiente domingo, ¿verdad? Que creemos que por la posición, independientemente con quién nos toque, podríamos jugar de local, para que sigan confiando en este grupo de muchachos, que ahí vamos aprendiendo día con día, ¿verdad?